Buenas tardes, les damos la bienvenida al webinar, la competitividad como factor de impacto en las empresas. Esto en el marco del mes de la competitividad y cómo hacemos y cómo generamos empresas competitivas. Entonces, el webinar de hoy lo imparte el ingeniero Osvaldo Ramírez. Voy a presentar, voy a presentar una breve semblanza del ingeniero Osvaldo. Él es director operativo en Comcesur, también fue director general, bueno, es director general de inteligencia, capacitación empresarial, ingeniero metalúrgico por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, coordinador de calidad, relación con proveedores, fundición, maquinado y pintura en bases de frenos, ingeniero de calidad e ingeniero de proyectos en Nissan Mexicana, en la planta Aguascalientes, consultor senior en manufactura esbelta, calidad, procesos y planeación estratégica. Black Bear certificado, ganador de primer lugar del concurso QC Story en planta Nissan a nivel nacional. Tiene un entrenamiento en producción, en production management en Nagoya, Japón y bueno, ha dado asesoría y consultoría en sitio en las industrias farmacéuticas, metalmecánica, plásticos, alimentos y de servicios. El ingeniero Osvaldo es quien imparte hoy nuestra sesión de la competitividad como factor de impacto en las empresas. Sean bienvenidos todos. Muchísimas gracias, señorita Elizabeth. Bueno, pues es un gusto poderlos tener el día de hoy a todos ustedes. En verdad que me congratulo por eso. Y bueno, pues vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy. Creo que es una sesión bastante interesante. El tema obviamente atrae mucho por lo que conlleva la parte de la competitividad. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla entonces. ¿Se ve mi pantalla, perdón? Sí, ya se ve. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar entonces. Bueno, pues el primer punto aquí, todos hemos escuchado precisamente la palabra competitividad. Todos en un aspecto general podemos entender y comprender lo que es la competitividad. La primera pregunta que me gustaría formular y aquí me gusta no hacer sesiones que son lectura. Me gusta mucho más la interacción. Me gusta más esa parte con todos ustedes como asistentes porque creo que esa es la parte que nutre y le da vida precisamente a tanto a los webinars como a los diplomados, a los cursos. Toda esta parte de la interacción me gusta mucho. Entonces siéntanse en confianza conmigo. Todas las dudas, comentarios que tengan, experiencias también, bienvenidas también. con todo gusto estamos para para exponerlas. Al final de cuentas lo importante es llevarnos algo positivo de esto. Los mensajes son positivos y tienen un fin que al final de cuentas nos va a ayudar precisamente a poder entender estos conceptos y poderlos llevar a la práctica. Y si los estamos llevando, pues será precisamente también una confirmación de las cosas que estamos haciendo en nuestras empresas. Entonces, me gustaría empezar en este caso. A ver, ¿quién me pudiera decir, Eli, alguno de nuestros participantes? ¿Pudieras seleccionar alguno? Janet. Janet, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Es igual un gusto. A ver, Janet, una pregunta para ti. Sí. ¿Por qué crees que es importante la competitividad desde tu punto de vista? Ah, porque, pues es que, bueno, primero la tecnología, ¿verdad? Que ahorita ya muchas aplicaciones, movilidad, el usuario ya es exigente, de un producto, de una aplicación se puede pasar a otra, y si tiene mala experiencia, luego, luego la corta y se va con la otra, pero con más facilidad. O sea, es nada más lo que existía. Y ahorita, pues, ya con las aplicaciones, la tecnología, el Big Data, pues ya hay más competencia, ya hay más movilidad de cambiarte de un producto a servicio, pero mucho más rápido, y dejar a la empresa, ¿no? Y ya no, este, me tuve una mala experiencia y ya no. Entonces, sí hay que ser más competitivos porque, pues, sí se está, el cliente es el más importante y es el más exigente. Ok, perfecto. ¿En qué trabajas? Disculpa. Ah, este, bueno, estamos en, en las, en las NOMS, en la NOMS 004, es para los procesos previos en el sector textil y confección para exportar, pues, sí, exactamente, porque no tienen una información completa y clara, los procesos previos a la exportación, todo este camino, la información, el etiquetado que deben de cumplir, las normas, pues, no lo tienen claro. Y, y este, entonces estamos ayudando a las pymes textileras a tener bien sus procesos, al etiquetado, o sea, es mucha información técnica. Claro, claro. Tienes técnicas de composición, llevarlos a un laboratorio que cumplan aquí y en el extranjero, y ajustar sus prendas para ahora sí ya después exportarlas. Perfecto. Entonces, al final de cuentas, todos estos elementos que tú mencionas, precisamente son para ser, precisamente, una empresa competitiva, que se posicione de manera adecuada, ¿es correcto? Exacto, que se posicione. Exacto, aquí en México y en el extranjero. Exactamente, deben de cumplir con un plan de negocios que tienen establecido y, obviamente, la competitividad juega un papel preponderante, ¿cierto? Cierto, sí. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Janet. Te agradezco mucho tu aportación y muchas gracias por tus comentarios. Ay, no, gracias a usted. Muy amable, gracias. Gracias. Eli, ¿pudieras seleccionar alguno de nuestros compañeros nuevamente, por favor? ¿Puede ser Rubí Andrade? Claro que sí. Rubí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Yo creo que la competitividad es importante a grandes luces por el momento que estamos viviendo hoy en día, dadas las tecnologías y también así como mencionaba la persona anterior, si queremos salir al mercado es muy importante estar al día con los requerimientos que se necesitan para salir a exportar. Por ejemplo, en este momento nosotros nos encontramos en esta disyuntiva. Se nos invitó al foro de un grupo privado de en los países árabes y si notamos una gran diferencia en cuenta sobre todo en estos los manejos, los distintos que se manejan en otros países y el a tal grado de darnos cuenta lo importante que es estar preparados para cualquier eventualidad que se nos presente. en este caso, ¿qué es lo que ofrecemos? ¿Qué de diferente tenemos para ofrecer ante otros competidores, verdad, que tienen igual o mejor los productos o servicios? ¿Qué de diferente tengo como empresa o servidor para darle a mi cliente? Eso es yo creo que lo más importante. ¿Qué me hace diferente a la otra empresa que vende lo mismo que tengo y es único y lo puedo vender o dar a conocer? Claro, al final de cuentas es esa parte del precisamente del diferenciador, ¿cierto? Sí, así es. Ok, no, pues realmente es muy importante. ¿A qué se dedica el trabajo en el que estás? Somos una consultoría de servicios para pymes, pero sobre todo a comunidades en los municipios para poder empoderar a esas empresas que ellos generan para colocarlas en el mercado, es decir, en otras palabras, en una pequeña comunidad que le surge una idea, por ejemplo, un negocio de souvenirs, por ejemplo, y lo quiere, o bueno, artesanías, y lo quieren llevar al mercado, bueno, se le da toda esa asesoría desde el inicio, nosotros solamente somos un catalizador, realmente los que llevan a cabo todos los procesos son ellos, que es lo que se requiere hoy en día, que es lo que es la economía, ¿cómo dicen? colaborativa, que es lo que llama mucho la atención hoy en día, ¿no? Realmente ser un colaborador junto con ellos, no nada más implantar lo que yo, perdón, lo que yo hice en un escritorio y ya, no, aquí se trata de que ellos también no se sientan parte, no, son parte y son dueños de este proceso, por ello se dan los casos de éxito y entonces es un trabajo muy arduo, pero se logra, es algo que grandes empresas, pues, es complicado, recalco, que se dé a nivel micro, en eso estamos. Guau, pues es bastante interesante, entonces, el trabajo que tienen, Rubi, felicidades por ello, creo que definitivamente mencionaste aspectos muy importantes, algo que yo resalto mucho de lo que mencionaste es precisamente el que no es lo que yo sé, se los transmito, lo hago, como dices, a lo mejor, en un trabajo de escritorio, en una computadora y esto es lo que quiero que hagan y punto, ¿no? Al contrario, ustedes son las guías, son los orientadores, son los que terminan de posicionar la dirección hacia dónde y cómo hay que llevar las cosas para que ellos precisamente puedan alcanzar esas metas y objetivos que están planteando, que tengan realmente esa satisfacción que ellos están esperando también y que de esa manera se traduzcan ellos en mejores negocios y obviamente, pues, eso tiene que generar también, por ende, utilidades para ellos, ¿no? Es un excelente posicionamiento y pues creo que al fin de cuentas es eso, no es que entiendan que ellos son parte de eso, son realmente, son parte de del propio proceso, son parte de la organización y como tal se tienen que sentir propios, se tienen que sentir dueños y se tienen que sentir completamente comprometidos, pero por convicción, esa es más que nada la cosa, ¿cierto, Rubín? Sí, así es y lamentablemente se presta para que, yo no me quiero meter con la política, pero se presta para que ciertos sectores utilicen a estas comunidades para ciertos fines. Aquí lamentablemente también he de comentar que dada la situación que han vivido en el pasado, hay mucha desconfianza, mucho descontento, mucha desidia de poder participar en este tipo de iniciativas, proyectos. Basta decir que hoy en día es mediante hechos, mediante el ejemplo, es como las personas de estas comunidades se inmiscuyen en este tipo de iniciativas, dado que tienen un no quiero menospreciar a nadie, sin embargo, creen que el hecho de que ya generas una iniciativa o un proyecto, al siguiente día tienes recursos, ¿no? Todo esto es un proceso, ¿no? Todo una secuencia que tienes que llevar a cabo para obtener recursos. Lamentablemente en estas comunidades hay mucho potencial para personas que deseen dar sus servicios, por ejemplo, contadores, abogados, administradores de empresas, sin embargo, el hecho de llegar a una comunidad y dar este tipo de comunicación es erróneo, ¿no? Por ejemplo, existen universidades como Rivero que están implementando esto, sin embargo, se queda acá en los cielos, yo digo yo, todavía no aterrizan bien a las comunidades porque vivir realmente de cerca en la comunidad es otro otro, 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 otro lío, ¿no? Y eso no significa que agarres el, la escoba de lleno o algo así, no, 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 es realmente que ellos te sientan parte de esa comunidad, es como, como bien dicen algunas empresas, ponerte de verdad la camiseta junto con las comunidades para poder llevar a cabo esto, ¿no? Y lo que se logra realmente es infinitamente fabuloso porque se lleva a buen término y en este momento, el hacerlo así, te coloca en diferentes puntos muy importantes, por ejemplo, este tipo de foros, como la realmente, también la reunión anual de inversionistas a nivel mundial, en los cuales están enfocados en dar este, pues este tipo de inversiones a estas pequeñas empresas de países que todavía no logran ese desarrollo, ¿no? Y eso estamos enfocándonos en que se logre algo de este tipo para poder que ellos se fijen en nosotros, y eso es lo que estamos trabajando. Qué bueno, me da mucho gusto, Rubí, es verdad que aprecio y valoro mucho tu, tu aportación, tus comentarios, y pues precisamente, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Bien lo mencionó también Janet en el comentario anterior, ¿qué nos distingue y qué nos hace diferentes, ¿no? ¿Cuál es el diferenciador con respecto a la competencia, ¿no? Por eso hablamos de este término de competitividad. Son muchos los elementos que, que están inmersos, pero es importante que nosotros le pongamos nuestra propia marca, y si ustedes tienen claro esa parte y han ayudado a las empresas, las pymes, en este caso, pues creo que eso es algo bastante bueno, y la verdad, muchas felicidades. Muy bien. Pues vamos a continuar entonces con la, con la sesión. Muchísimas gracias a nuestras compañeras por sus comentarios. Vamos entonces a continuar. Entonces, la pregunta que decíamos, ¿por qué es importante entonces la competitividad? Ya escuchamos ahorita dos valiosísimos comentarios. Bueno, pues aquí lo importante es ver ahora la siguiente pregunta. Obviamente la, la competitividad es importante porque es la que hace que crezcamos realmente, es la que nos lleva al siguiente nivel, y la competencia es sana, nunca va a ser mala, al contrario. El ponernos en un terreno de competencia, precisamente, cada empresa, cada organización va a mostrar sus mejores cartas. Puede ser que algunas me gusten más de mi empresa, a otro cliente, perdón, de una empresa, a otro cliente le gustarán de otra empresa sus cartas. Cada uno mostrará todo el bagaje de opciones que tiene y las herramientas que utiliza, y que son ofrecidas hacia el cliente. Mismas que obviamente cada uno de los clientes, obviamente, de acuerdo a sus necesidades, seleccionará lo que a él le conviene, lo que considera que le sirve, y para eso es esta parte de la competencia. Esto es lo que se trabaja mucho en el ámbito empresarial. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a ver esos elementos, es tratar de ver, incluso hasta de hacer un benchmarking o unos puntos de referencia con respecto a las competencias, de lo que yo hago con respecto a otros que están en el mismo sector, en el mismo segmento que yo, qué hacen mejor, o qué hacen igual, o hasta qué hacen peor. Eso es importante ponernos en ese proceso de análisis, porque nos da mucha información valiosa. Entonces, la competitividad va a ser importante, porque nos lleva necesariamente a un siguiente nivel, y ese siguiente nivel nos lleva a cumplir con las expectativas del cliente, y obviamente nosotros nos posicionamos mejor en el mercado, y al haber una mejor posición de nosotros en el mercado, pues obviamente generamos más ventas, y el margen de utilidad también puede ser mayor. Entonces, esa es la parte de la importancia de la competitividad. Ahora, vamos a hacer una pregunta hacia nosotros mismos, y aquí la pregunta es es muy clara, pero también la respuesta también debe ser muy clara para nosotros. ¿Qué tan competitivos realmente somos? Una cosa es decir, sí, somos bastante competitivos, pero ya en la realidad, sabemos si realmente lo somos, si estamos seguros de que sí tenemos realmente esa competencia. Ojo, no es malo reconocer, porque esa es una parte del proceso de introspección empresarial que debe existir dentro de cada organización, porque un elemento que nos ayuda a ver eso precisamente, es por ejemplo, un proceso en el análisis FODA, donde vamos a encontrar estos elementos como las fortalezas, las debilidades, las amenazas, y las oportunidades mismas que nos ayudarán en esta herramienta, para poder ver un poquito de manera más clara lo que somos, pero también es la parte de la reflexión, hay una palabra en japonés que se llama HANSEI, la parte del HANSEI significa reflexión, y es una dinámica, es un ejercicio de introspección corporativa y empresarial que todas las empresas en Japón tienen. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Es hagamos una reflexión profunda para determinar qué tan competitivos somos. Si ahorita nosotros pusiéramos en una escala del 1 al 5, donde 1 es lo más bajo, es lo menos competitivo, y 5 es lo más competitivo, escriban en el chat, a consideración de cada uno de ustedes, qué tan competitivos somos como organizaciones. A ver, vamos a, vamos a ver, es un, es un pequeño ejercicio de HANSEI. ¿Dónde creen que estamos colocados? ¿Nadie? Eli, selecciona por favor alguno de nuestros participantes, por favor. ¿Puede ser María Guadalupe Vázquez? María Guadalupe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. O puede ser Monse. Monse, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Perdón, buenas tardes, soy Guadalupe. Ah, ¿qué tal Guadalupe? Muy buenas tardes, bienvenida. A ver, Guadalupe, una pregunta, desde tu punto de vista, en tu reflexión. Así es. ¿Cómo consideras que son ustedes de competitivos? ¿Dónde están? En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. Pues, considero como en un 70%. 70%, andaríamos más o menos, 70% andaríamos más o menos como en el 3, más o menos, poquito arriba, como 3.5 más o menos. Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Guadalupe. José Valente nos dice que él considera que están en el número 5, perfecto, eso está excelente. ¿Quién más? ¿Quién más quiere dar su aportación? Rubí menciona que en el 3, Miguel dice que igual en el 3. Ok. Perfecto. Ahora, entonces, la pregunta sería ¿por qué creen que estamos en el 3? ¿Y por qué creemos que estamos en el 3.5? ¿Por qué creen que estamos en el 5? ¿Por qué? ¿Por qué se ponen esa calificación? Muchas veces, a lo mejor, no estamos considerando todos los elementos y a lo mejor no estamos en un 3, a lo mejor estamos en un 4, ¿no? O a lo mejor estamos más cerca de un 5, ¿no? O viceversa, yo estoy a lo mejor en el 5 y a lo mejor estoy en un 4.5, en un 4. Pero cada organización tiene un diferente performance, un diferente desempeño y eso es algo normal. Todas las organizaciones, por mucho que tengan similitudes, se gestionan de una manera diferente, parecida, pero a la vez es muy diferente. Entonces, ¿por qué? Miguel, ¿por qué crees que estás para ti desde tu consideración en el número 3? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, bienvenido. Sí, gracias. Yo considero por la cuestión ahorita de todas las herramientas tecnológicas que se han salido recientemente, pues como que, en mi caso me han ganado, ¿no? Todavía tengo muchas herramientas, por ejemplo, en las cotizaciones, yo no tengo un sistema, todavía lo hacemos como la manera tradicional, ¿no? Entonces eso, pues sí, nos resta un poquito de competitividad, ¿no? El tema también de comunicación y todo esto, a veces sí es otro factor, ¿no? O sea, todas esas herramientas tecnológicas como que todavía no las hemos adquirido al 100% y pues por esa razón es la parte, ¿no? Obviamente esto conlleva a una parte de inversión que estaríamos ya trabajando para poder alinearnos a esta nueva vorágine de tecnología y poder, pues, ser competitivos, ¿no? Claro. Ok. Pues muchísimas gracias, Miguel. Agradezco a todos su aportación. Pues vean, cada uno tiene una perspectiva, tiene una óptica precisamente de cómo nos estamos viendo en función de, obviamente, de lo que conocemos. ¿Y por qué nos damos esa calificación? Porque obviamente somos los expertos de nuestros procesos, de nuestra organización, y nadie mejor que nosotros conoce las fortalezas y las debilidades que tenemos en las propias organizaciones. Entonces, eso no es nada malo, al contrario. El señor Taichi Ono, que es el fundador y el arquitecto del sistema de producción Toyota en Japón, que fue el que creó este modelo automotriz, mencionaba que la parte del Hansei o la parte de la reflexión era el proceso más noble y más honesto que podía existir, porque a partir de una autocrítica real se podía iniciar realmente un proceso de Kaizen o de mejora continua. Entonces, eso es algo bueno. No es malo decir que estamos en el 3. Incluso si alguien dijera no estoy en el 2, no es malo tampoco. Si alguien dice yo no estoy cerca del 5, pero todavía no lo alcanzo, tampoco es malo. ¿Por qué? Porque lo importante es que reconocemos que existen ciertos elementos que tenemos que mejorar, otros los tenemos que corregir antes de mejorarlos, evidentemente, y los tenemos que fortalecer. Entonces, comprendamos que esto es algo normal, ¿no? Entonces, por eso es muy cierto esto que menciona el señor Taichi Ono. Muy bien, pues vamos a ver entonces la siguiente lámina. Bueno, ahora, desde su óptica, ¿qué me hace más o menos competitivo? Nuevamente, si lo pueden ir escribiendo en el chat, ¿qué sería lo que menos y qué es lo que más me hace competitivo? Eli, mientras puedes ir seleccionando a alguno de nuestros compañeros, por favor. Sí. Roberto Trejo. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Bienvenido. Ok, Miguel, muchísimas gracias. Lo que más me hace competitivo es la experiencia, perfecto. Lo que menos es el TI, ¿no? Guadalupe dice, la experiencia y la capacitación continua. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Qué elementos pueden hacer que al final de cuentas me pueden provocar que sea más o menos competitivo? pues elementos o variables de los propios procesos o elementos de los procesos que tienen relación precisamente con los resultados en la organización. Si decimos, pues es que está muy, si está muy tirado, por ejemplo, mi área de trabajo y las oficinas se ven todas sucias, eso me hace menos competitivo. La respuesta es sí, siempre y cuando la limpieza incida directamente en los resultados, por ejemplo, en la parte del dinero, en la organización. Si no, pues será un elemento a lo mejor de mejora, será una parte interna, sin embargo, no incidirá necesariamente a que haya más o menos clientes o que haya clientes más satisfechos o clientes menos satisfechos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que menciona José Valente dice generar un valor agregado, aptitudes que sobresalen de los demás, perfecto. Eso es algo bastante importante, el valor agregado. ¿Qué es esa parte del valor agregado? Ahorita que tocamos un poquito ese tema o esa palabra, el valor agregado. ¿Qué creen que es el valor agregado? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, José, aprovechando que tú lo expusiste, para ti, ¿qué es el valor agregado? ¿Qué es el valor agregado? Guadalupe dice el extra que doy, ok, perfecto. Bueno, aquí hay una parte importante, eso que menciona Guadalupe es muy cierto, el valor agregado es el, perdón, el valor agregado, bueno, ya volvió a mencionar algo Guadalupe que dice que son las aportaciones, perfecto, el valor agregado en el concepto japonés, en el concepto oriental, lo que ellos dicen que para ellos el concepto de valor agregado es lo que, el valor que le da el cliente a las cosas. ¿a qué me refiero? Puede ser, si yo fabrico algo, es el valor que le da el cliente a ese producto que yo le estoy entregando y que para él le está dando algo beneficioso para su utilización, entonces, el cliente valora ese producto de buena calidad, de buen servicio, que obviamente está trayendo beneficios a ese propio cliente. Si es una empresa también de servicios, es lo mismo, el cliente va a valorar que el servicio se da en el tiempo adecuado, en la fecha comprometida, que probablemente a lo mejor es un precio competitivo, no necesariamente tiene que ser menor, es un precio competitivo, que se siente escuchado cuando tiene dudas y todo ese tipo de elementos el cliente lo valoriza, aprecia el esfuerzo, todo en su conjunto, ya sea en el producto o en el servicio, eso es lo que para el japonés menciona, que para ellos es el concepto de valor agregado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ah, perdón, es que tenía problemas por aquí con mi micrófono, soy bueno de hablar de sus cabriones y sobre lo que comentaba en efecto bajo mi perspectiva es el valor agregado para mí es que después de que se satisface la necesidad de un cliente ya sea por un bien o un servicio, el valor agregado es satisfacer por completo la necesidad del cliente y dar ese extra, es decir, si en un servicio a lo mejor se puede ofrecer todo lo que se necesita o que en algún momento el cliente pagó por ello, si se le puede dar un extra con un servicio en el que mejor se pueda complementar que es algo que el cliente en realidad no lo esperaba o probablemente no sabía que lo necesitaba pero que ahora ya lo puede incorporar es esa parte de ese valor agregado es esa satisfacción extra que puede llegar a dar el comprometer el bien o el servicio. Perfecto, quedó muy claro precisamente tu definición y agradezco mucho tu aportación es cierto, o sea, es el extra, es la aportación, es ese algo de más que a lo mejor no se percibe necesariamente pero sabemos que está intrínseco en todo lo que hacemos y que al final de cuentas genera algo extra también en el cliente genera una reacción positiva también ¿cierto? Así es, en efecto. Muy bien, pues muchísimas gracias José, te agradezco mucho por tu comentario y tu aportación. A la orden. Muy bien, pues si se dan cuenta entonces hemos hablado de la importancia de la competitividad ¿qué me hace más o menos competitivo? Ya vimos también en qué rango nos manejamos en ese nivel de competitividad si estamos en el 1 o en el 5 por ponerle una calificación. Vean que todo esto al final de cuentas tiene relación y seguimos hablando de la misma palabra, no hemos cambiado la palabra competitividad y cuántos elementos ya hemos tocado ahorita en estos 10 o 15 minutos más o menos que llevamos desde iniciada la sesión. Entonces vean cuántas variables o cuántos elementos en el entorno tienen una interrelación muy directa con este tema de la competitividad. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Bueno, pues vamos a ver entonces lo que es competitividad. Esa es una parte importante. Bueno, pues vamos a ver qué competitividad se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores fijando un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio con una determinada calidad. Esta es una definición que nosotros tenemos de competitividad. Es cierta. Al final de cuentas la competencia, la competitividad como tal debe de generar forzosamente mayor satisfacción. ¿Qué es lo que pasa? Eso lo podemos ir contestando también ahí en el chat. Ayúdenme con la respuesta. ¿Qué pasa si entonces una empresa difícilmente genera satisfacción? ¿Qué va a pasar? ¿O lo pueden decir a través del micrófono también? ¿Qué va a pasar si esa empresa no genera satisfacción? ¿Nadie? Bueno, pues algo muy importante pues es que evidentemente esa empresa queda fuera del negocio, queda fuera del mercado. ¿Por qué? Porque sus atributos que conciernen directamente dentro de su organización no son lo suficientemente fuertes o robustos para poder competir con otros de su mismo segmento y que tienen una ventaja muy por encima de lo que esta empresa tiene. Entonces, al estar nosotros fuera del negocio, fuera del mercado, ¿qué nos va a pasar? Pues obviamente nos va a restar credibilidad, nos va a restar ventas muy probablemente y después de eso ¿qué es lo que va a pasar? Cuando empieza a esto a prolongarse en un determinado periodo de tiempo ¿qué es lo que llega a pasar entonces? Montse, ¿qué es lo que crees que pasa? Muere efectivamente como bien menciona Guadalupe, muere. todo viene en cadenita, al fin de cuentas todo es secuencial y todo tiene una parte cronológica. ¿Cómo empieza a morir? Pues empieza un proceso de muerte como tal, ¿no? Va a empezar a perder clientes, va a empezar a perder ventas, obviamente al haber menos ventas va a haber menos inversión, va a haber menos recursos para poder mantener la operación y al haber eso ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Pues evidentemente puede por lógica empezar a haber recortes y en esos recortes va a haber obviamente pérdida de empleos y la gente que se quede ¿qué es lo que va a pasar? Se va a estresar más, por ejemplo, se va a estresar más, se va a agobiar de ahora decir si antes tenía que hacer todo este trabajo pues ahora tengo que cargar con toda la chamba de esta u otras personas entonces se empieza a tensar el ambiente también y eso puede provocar otro tipo de cosas entonces desde la pérdida del empleo que haya más renuncias de personal hasta algo ya completamente drástico que en un futuro pudiera ser el cierre de una empresa ¿no? que eso sería la parte más catastrófica y eso sería la letalidad total ¿no? Entonces vean que la parte de la competitividad no es solamente una palabra es una serie de elementos que al final de cuentas lo que hay que inyectarle es acción o sea es un verbo y eso es ejecución si no entendemos que la competitividad para que de verdad la presumamos es acción día a día no va a funcionar entonces todo esto nos va a conllevar a algo muy importante generar satisfacción en los clientes o los consumidores muy bien ahora bueno vamos a ver otra definición de lo que es competitividad es la capacidad de un negocio para producir y vender productos y servicios que cumplan con la calidad que los clientes demandan a un precio competitivo y maximizando los rendimientos de los recursos consumidos para producirlos entonces vean que también tiene una relación muy directa con la definición anterior pero aquí habla de otras cosas habla de maximizar los recursos o sea cuando hablamos de maximizar los recursos a qué se refiere esto quién me puede decir a qué nos estamos refiriendo con esa parte de maximizar el recurso bueno a ver vamos a ver la respuesta hacer más con menos ok y a qué se refiere eso entonces de Miguel el hacer más con menos a qué a qué palabra o a qué concepto nos estamos refiriendo palabra concepto pues optimizar y mejorar ingresos mejorar pues todos los indicadores para poder ser mejores más competitivos ok perfecto aquí hay una palabra que es muy clara en todos y que creo que todos conocemos la parte de la productividad ¿cierto? y esto tiene relación entonces con esta lámina también entonces ¿por qué es importante la competitividad? porque nos permite competir de manera real en función de la calidad del costo y de la productividad en los mercados o nuestro producto o servicio entonces vean que la competitividad tiene tres elementos fundamentales la calidad el costo y la productividad cuando hablamos de eso entonces ahora sí estamos hablando precisamente de competitividad Rubí menciona que hay que utilizarlos adecuadamente sacar el máximo provecho de cada recurso que se tiene ok perfecto a ver entonces si ahorita lo que dice Rubí lo que dice Miguel estamos hablando de un concepto de competitividad perdón de productividad entonces ¿qué tendríamos por definición de lo que es productividad? ¿quién pudiera decirme? Rubí para ti ¿para ti qué es productividad entonces? productividad es tener los recursos suficientes en el tiempo estimado o sea ser productivo en el tiempo que yo planeé tener es mi mi producto para ponerlo a disposición de mi cliente ok perfecto hablamos de producto pero también es de servicio aquí debemos de tener cuidado con eso porque pensamos que el concepto de productividad está muy ligado de manera intrínseca y demasiado estrecha con la parte de la manufactura o la producción y sí pero no necesariamente es un concepto de manufactura es un concepto global porque puede ser para una empresa que fabrica algo pero también que aporta algo en un servicio que ofrece como tal un servicio que va dirigido a los clientes entonces la parte de la productividad está no es exclusiva solamente de una sola fracción es global en este caso pero eso que menciona Rubí es muy cierto Montse menciona que es el que da resultados entonces efectivamente los tres están muy bien en la respuesta vamos a ver entonces una definición de entonces lo que es productividad bueno pues productividad es la relación de la cantidad de trabajo realizado en función del recurso disponible que es efectivamente lo que ustedes acaban de mencionar ahora vamos a ver Miguel mencionó hace un momento que productividad es hacer más con menos todos estamos de acuerdo con eso a ver lo pueden decir en el chat lo pueden decir por micrófono estamos de acuerdo que productividad es es hacer más con menos ok dice José que está de acuerdo quien más opina que es cierto eso que dijo nuestro compañero Miguel bueno a ver vamos a ver entonces en esta parte del concepto de productividad ok cuántas combinaciones de productividad tenemos aquí me interesaría que pudiéramos interpretar un poquito vamos a ver el primer concepto de lo que entendemos como productividad estamos de acuerdo es más con menos qué significa es hacer más o sea es dar más servicios con menos con menos que puede ser con menos recursos con menos tiempo por ejemplo probablemente con menor presupuesto ojo no es este no es austeridad republicana este todo esto o sea es a lo mejor podemos revisar bien a lo mejor es este exactamente como menciona Monse es menos tiempo menos personal perfecto en este caso es a lo mejor revisamos el presupuesto y vemos si realmente podemos optimizar una parte pero entonces va en función de hacemos más producción o damos más servicios con menos tiempo con menos recursos muy bien puede ser recurso humano y puede ser recurso tecnológico también sale y vale que otra combinación de productividad podemos tener quien me puede decir ya sabemos que es más con menos ok entonces aquí está muy bien lo que dijo nuestro querido amigo Miguel entonces estamos de acuerdo y para eso le pondremos una carita eso está muy bien perdónenme mi carita por eso fue ingeniero y no no dibujante o arquitecto porque me hubiera muerto de hambre con estas caritas pero bueno ahí lo intentamos hacer una carita feliz entonces es correcto productividad es hacer más con menos que otra cosa en estas combinaciones creen que debería ser productividad o creen que es productividad quien le puede decir Eli alguno de nuestros participantes Alejandro por Casa Rubias ok Alejandro que tal muy buenas tardes bienvenido buenas tardes me escuchan si te escuchamos muy bien Alejandro ok ya vimos que productividad en el concepto es correcto es hacer más con menos que otra combinación crees que pudiera ser también considerada dentro del concepto de productividad bien yo considero que productividad también sería una especie de no sé no se me ocurre otra combinación pero podría ser como la de pues generar ¿no? así se me ocurre eso honestamente generar si honestamente no no ok perfecto muchísimas gracias Alejandro muy bien a ver vamos a ver entonces la siguiente combinación vean que todo esto al final de cuentas son son elementos que podemos ir conociendo poco a poco y se van a ir dando cuenta que existen más combinaciones dentro de lo que es la productividad ya vimos que es hacer más con menos la siguiente combinación ¿cuál sería? hacer más con lo mismo yo tengo una plantilla de 20 personas bueno yo puedo hacer 30 muebles con esas 20 personas o puedo hacer las mismas este los mismos 30 muebles pero ahora con 18 personas con 17 personas entonces otro concepto de productividad es hacer más con lo mismo más con el mismo recurso más con el mismo tiempo obviamente esto a qué nos va a llevar nos va a llevar a una mejora de los procesos o lo que le llamamos el caise ¿no? otra combinación ¿cuál sería? hacer más con más o sea yo quiero hacer 40 muebles bueno bien fácil o quiero ofrecer 40 servicios al día ¿qué es lo que voy a hacer? pues voy a meter más tiempo obviamente eso va a ser más tiempo extra y voy a meter más más personas entonces ese es también un concepto de productividad yo aumento el recurso para generar más ojo a veces no llega a pasar necesariamente en las empresas así muchas veces hemos llegado a conocer alguna empresa que dicen bueno hicieron se quedaron tiempo extra para terminar la producción por ejemplo ¿no? o para terminar un servicio y terminaron no, no terminamos el servicio ¿por qué no lo terminaste? no, es que se pasó el latillo volador cayó un rayo no nos alcanzó el material el cliente se molestó con nosotros pueden existir diferentes argumentos pero al final de cuentas no cumplimos aguas cuando generamos más con más es porque vamos a obtener el resultado no es pagar más tiempo extra para hacer lo mismo aguas entonces ese es el otro concepto de competitividad de productividad perdón y finalmente ¿cuál es la otra combinación? hay una cuarta ¿cuál creen que sea? lo mismo con menos yo voy a hacer los mismos 30 pero lo voy a hacer con menos gente los mismos servicios con menos gente los mismos muebles con menos gente en el mismo en el menor tiempo entonces vean que estos son los conceptos que tenemos nosotros de productividad a ver hasta aquí quedó claro cuáles son las cuatro combinaciones que tenemos de productividad ¿las conocían? ¿quién ya las conocía? ¿quedó completamente claro estos conceptos? perfecto muchísimas gracias gracias José bueno entonces si ya quedó claro esto muchas gracias Miguel bueno pues vamos entonces al siguiente punto ok ya hablamos de la productividad ya entendimos que existen cuatro combinaciones ahora otra parte importante es nadie puede ser competitivo si no cuidamos los costos de operación ¿por qué? porque obviamente la importancia de mantener un adecuado control de los gastos está referenciado a buscar no siempre a tener un costo menor sino más bien uno adecuado en base a un presupuesto y su debido control que debe de darse y el registro de todos los gastos ¿esto qué nos lleva? o sea muchas veces tenemos un mal sistema de control de todos los gastos entonces vemos que si damos un servicio para simplemente para los viáticos se está generando más gasto en los propios viáticos habrá que ver por qué se está dando más más dinero en esos servicios ojo no es que no se tenga que dar sino habrá que ver la razón de por qué se está dando y si se justifica no hay ningún problema si yo soy del área de mantenimiento en una empresa y necesito darle servicio a algo a una maquinaria a un vehículo y necesito estar comprando a cada rato refacciones pues yo tengo que meterme en los números y al meterme en los números necesariamente me obliga a ver cómo se están comportando esos números es importante ninguna empresa va a ser competitiva si no tiene bien controlada esta parte de los costos vamos a ver un ejemplo bueno esta tablita que está aquí es real esta déjenme serles franco esta tabla es de un cliente mío que tiene precisamente un determinado él fabrica un determinado producto y a la hora de hacer ese producto él fijó un precio aquí vemos él tiene aquí precisamente el apuntador tiene cinco productos tiene mucho más pero ahorita lo empecé como una muestra con estos cinco él tiene una producción anual de esta cantidad de producto esta es su producción mensual su producción semanual y su producción diaria ahí está entonces aquí ya nada más se cerró ya es lo que quedó ajustado de acuerdo a a este ajuste precisamente y bueno él fijó para estos precios de estos productos fijó estas cantidades él dijo pues a mí me gusta que el producto uno tenga cueste 64 pesos a mí me gusta que este tenga 135 pesos este 95 este 104 y este 135 pesos también ok qué es lo que pasa cuando calcula los costos reales en función del tiempo de fabricación de que se dio cuenta que realmente cada producto cada cada pieza que él fabricaba le costaba esto entonces el margen de utilidad ¿cuánto es? pues obviamente en todos va a ser negativo y esto es real una cosa es ¿qué le pasó a él? él pensó ok yo más o menos soy muy bueno en el producto que hago le entrega a su a su cliente se lo da este precio y su y su cliente revende ese producto él lo revende y él gana aproximadamente en el margen más más bajo él gana aproximadamente un 500 un 600% arriba del precio que él está vendiendo entonces pues obviamente él él ve que su cliente gana mucho tiene un BMW tiene una casa muy bonita ese es el es el que le ha ido bastante bien y él ve que se esfuerza se esmera se esmera y no alcanza a cubrir sus gastos ¿por qué? porque él pensó que poniéndole un solo número de lo que él creía a lo mejor se le alinearon los chakras y pensó que de esa forma podía llegarle por inspiración probablemente divina en cuanto debía de dar esa parte del precio le llegó la información le dijeron por ahí al producto uno ponle este precio al producto dos ponle este y así sucesivamente cuando me dice oye Osvaldo necesito que me ayudes con un estudio de tiempos y movimientos vamos a ver quiero ver cómo está la producción ¿qué creen que le pasó a este cliente cuando le mostré los costos reales? ¿qué creen que le pasó? ¿qué creen ¿qué creen se infartó? exactamente casi casi mi estimado amigo José casi se nos muere ¿qué es lo que él argumentó? decía es que ¿cómo puede ser posible que a mí me salga una pieza tan cara? le digo es que ese es el costo dice no es que no puede ser o sea yo conozco mi producto yo no digo que no conozcas tu producto lo que no conoces son los números ese es el problema entonces ¿qué es lo que pasa? ¿quién era el que era bastante competente? pues obviamente su cliente porque si a él le dejaba en este precio muy barato el producto y él le sacaba 5, 6, 7 hasta más de 10 veces ciertos productos le saca más de 10 veces lo que le costó con este cliente pues obviamente dice tengo un problema ¿no? pero él no se había dado cuenta que el problema lo tenía aquí en los costos ¿no? el producto es de muy buena calidad sin embargo ¿qué lo estaba haciendo incompetente? los costos entonces ¿cuál es la moraleja de esto? necesitamos tener muy presentes todos los números sin excepción no importa si es una empresa muy grande grande mediana chica muy chica pequeñita como sea pero todos sin excepción necesariamente debemos de tener los datos bien presentes los números son los que rigen muchas cosas a ver hasta aquí quedó claro para todos entonces ¿por qué es la importancia de los gastos también que hay que cuidar para realmente ser una empresa competitiva? chicos ¿quedó claro entonces? ok perfecto ¿alguna duda hasta aquí tienen alguien de ustedes algún comentario? exactamente costos ocultos ok perfecto muy bien pues vamos a ver entonces ahora otro atributo importante es la calidad y en la calidad también es algo muy importante la calidad es un concepto que yo siempre he dicho que la calidad puede ser uno de los temas más emocionantes más y más bonitos que se puede tocar pero yo siento desde mi óptica por experiencia que es el tema o es la palabra más complicada de cumplir ¿por qué? porque todos hablamos de calidad pero una cosa es hablar de calidad y otra es llevarlo a ese nivel que de verdad todo esto tenga calidad eso es algo muy diferente entonces vean que esto tiene implicaciones muy fuertes entonces cuando hablamos de calidad pues ¿qué queremos decir con calidad? pues es obviamente es una serie de requisitos que deben cumplir para satisfacción de los clientes íntegramente ¿qué quiere decir? nadie puede presumir que tiene calidad si no se enfoca en cumplir las necesidades o requerimientos de los clientes punto no importa si es una empresa de servicios no importa si es una empresa de manufactura seamos un despacho seamos un despacho contable un despacho de abogados un despacho de consultoría una fábrica de alimentos farmacéutica metalmecánica lo que sea pero al final de cuentas incluso una institución pública o privada por ejemplo como una escuela también puede ser primaria secundaria bachillerato universidad lo que sea pero al final de cuentas en cada uno de esos campos debemos de comprender que si no cumplimos lo que el cliente pide y demanda nunca estamos cumpliendo realmente con la calidad y en este caso hay algo muy importante hay un señor japonés que se llama Noriaki Kano el señor Noriaki Kano habla de una manera muy clara en lo que es la calidad él dice que existen dos fundamentos esenciales para el concepto de la calidad desde el punto de la gestión total de la calidad en el primero de ellos dice que primero y ante cualquier circunstancia primero es la calidad dice que la calidad es lo más importante con objeto de que los clientes y consumidores reciban un producto o servicio con los más altos estándares y se sorprendan y deleiten con lo que han adquirido por eso es importante buscar que cuando hablamos de calidad tenemos que buscar lo más elevado no podemos dar media calidad no podemos dar un cuarto de calidad y no podemos dar no podemos dar 100 gramos de calidad la calidad el japonés menciona de una manera muy clara que la calidad se da totalmente o se da o no se da entonces así funciona la calidad y ese es un concepto que se tiene mucho con los japoneses primero es la calidad la otra parte es la orientación al cliente ¿por qué? porque menciona que es fundamental que la dirección de la organización esté orientada a desarrollar manufacturar y vender productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes entonces vean que obviamente si nuestra organización no está enfocada en cumplir los requerimientos del cliente desde la alta dirección ¿qué va a pasar hacia abajo en la demás estructura organizacional? ¿qué es lo que va a pasar? nadie se va a comprometer porque va a pasar esto ¿qué es lo que puede llegar a argumentarse en el resto de la estructura organizacional? si al dueño de la empresa que es su empresa no le importa menos me va a importar a mí entonces un aspecto importante es la orientación y todos los esfuerzos por cumplir la calidad es simple y sencilla no por cumplirme a mí como el dueño del jefe de la empresa no primero es hacia el cliente porque en automático cuando nosotros lo hacemos hacia el cliente lo hacemos para nosotros mismos dentro de la propia organización obviamente también la competitividad puede ser considerada como una estrategia y capacidad organizacional que va a enmarcar ciertos valores como la veracidad el compromiso la honestidad la lealtad el beneficio del consumidor de la propia sociedad y de la misma empresa para lograr la productividad un alto nivel de servicio y un cliente satisfecho ¿qué quiere decir? que la competitividad también está entonces relacionada con un punto que es muy importante ¿cuál es ese elemento que es muy importante? pues los valores y los valores de la empresa para que se dé todo esto de una alta productividad un alto nivel de servicio y una satisfacción del cliente debemos de hablar de aspectos humanos de aspectos de factor humano ¿por qué? porque la veracidad el compromiso el trabajo en equipo la lealtad la entrega la pasión todos estos elementos hablan directamente de la persona entonces la parte de los valores ¿qué es para la organización? ¿o qué creen que debe de ser para la organización? pues es muy fácil los valores forman el ADN y forman la personalidad de la empresa ¿quién ha llegado a ver en empresas? espero que eso no sea necesariamente con ustedes pero a lo mejor ustedes han visto en alguna otra empresa con algún cliente con algún proveedor que muchas empresas tienen una manta muy grande donde dice política de calidad y dice valores y enmarcan como 100 valores y tiene como 800 mil políticas de calidad y ahí lo tenemos y esa pobre lona esa pobre manta tiene como 5 años ahí toda empolvada la pobrecita y nunca nadie ya la pela ¿por qué? porque se volvió parte de la decoración y alguien dice no pues es que hay que dejarla para que todos los días la veamos mentira nadie la ve ¿por qué? porque los valores se viven no se graban y se cuelgan ¿sale? o no se queda con cosas pegadas en las paredes tampoco ni en las oficinas de los jefes ni en los pasillos ni no solamente para que no lo proyecten en las pantallas de televisión de algunas empresas no o que nos den este como oración a la virgencita de Guadalupe o a San Judo hasta de para la parte de los casos difíciles y desesperados no funciona así ¿por qué? porque los valores hay que vivirlos y se viven a través de la disciplina de la capacitación de una planeación adecuada de la organización para fijar metas y objetivos que nosotros debemos como organización alcanzar y eso se está viviendo día a día ¿por qué? porque todo eso debe de llevar métricas y al llevar métricas necesariamente debemos de ir midiendo el desempeño qué tan alto o qué tan bajo es nuestro desempeño como organización y en cada uno de los procesos de la misma entonces vean que entonces tiene otras cosas que son demasiado importantes porque esto también ya hablamos de la competitividad pero hablamos también de algo que es sumamente importante que es la cadena de suministro y por qué es importante esto de la cadena de suministro es muy fácil la cadena de suministro es clave y vital para una verdadera competitividad porque ayuda a garantizar el flujo adecuado desde el inicio hasta el final de la cadena cuando hablamos de cadena de suministro todos probablemente entendemos a qué nos estamos refiriendo y eso es algo muy lógico ahora cuando decimos es que tenemos que garantizar la cadena de suministro la pregunta es ¿entendemos realmente qué tantas cosas lleva una cadena de suministro? ¿qué debemos de garantizar en una cadena de suministro? fácil información ¿por qué? porque una cadena de suministro desde el proveedor nuestra empresa con sus procesos y sus procesos y hasta el cliente todo tiene un enfoque a procesos y todo viene interconectado todos somos una parte de un eslabón o todos somos un eslabón y la suma de todos nosotros desde el proveedor hasta el cliente somos esa cadena de suministro ¿pero qué se va suministrando en esa cadena? como lo mencionamos información actividades de los procesos también se deben de garantizar las responsabilidades al personal y lo principal se deben de garantizar resultados si esa cadena al final de esa cadena de suministro al final del día no cumplió con los resultados pues es una cadena débil ¿por qué? porque en algún eslabón o en algunos de los eslabones o toda la cadena es completamente débil entonces habrá que ver dónde están las fallas entonces cuando hablamos de cadena de suministro es asegurarnos de garantizar que todos estos elementos se den de una manera adecuada ¿y cómo se van a dar de una manera adecuada? garantizando estos cuatro elementos fundamentales ¿qué quiere decir esto? vamos a verlo aquí aquí lo tenemos muy claro pues aquí tenemos una cadena de suministro aquí tenemos un proceso uno vamos a imaginarnos que es de una empresa que fabrica algo tiene un proceso uno que es de recepción del pedido y el control de la producción hay un proceso dos de un proceso de compra de materias primas un proceso tres de proceso de fabricación de un producto y de un proceso cuatro de entrega y distribución de un producto oye pero esto es de manufactura de servicios lo mismo sería la recepción del pedido para el servicio el proceso de requisición para entrega hacia el cliente del servicio que va a adquirir y obviamente también un proceso de adquisición de los recursos que debemos de llevar para dar ese servicio este es el proceso del servicio que estamos dando y la como tal la evaluación de ese servicio ese pudiera ser también esa parte ¿no? entonces vean que funciona de la misma manera y no importa si es empresas productivas de manufactura de producción o netamente administrativas de servicios todas sin excepción cualquiera que sea todas tienen procesos entonces cuando vemos esta vemos que hay seis elementos fundamentales que pueden intervenir en toda la cadena de suministro que puede ser la mano de obra los materiales las máquinas y equipos los métodos la medición y el medio ambiente y el entorno oye pero yo no tengo en mi empresa no tenemos nosotros máquinas no importa quitemos este pero puede ser que tengamos esto podemos tener a lo mejor algunos materiales métodos de trabajo los podemos tener medimos el desempeño de nuestros procesos y a lo mejor este también puede incidir si es que lo tenemos oye yo no tengo medio ambiente ni entorno no tengo cómo medirlo perfecto quitémoslo pero tenemos otros cuatro cuatro M's que inciden ahí entonces al final de cuentas hay elementos de esos seis que siempre van a estar incidiendo de manera constante y que creen de todo eso dentro de toda la cadena de valor hay algo fundamental todos tienen riesgos y problemas oye este pero mi proceso es muy sencillo no es de gran chiste no importa pero si tu proceso es parte de la propia cadena de suministro hay que evaluar los riesgos que conlleva tu proceso y hay que ver los problemas que ya se generaron y ver si se solucionaron y si no has tenido problemas habrá que ver cuáles son los posibles problemas que se puedan presentar entonces cuando hablamos también entonces de cadena de suministro hablamos de procesos necesariamente hablamos de mediciones hablamos de elementos que interactúan dentro de la propia cadena entonces todo eso tiene una entrada y una salida o sea tiene un input y tiene un output entonces lo que es la entrada de un proceso en este caso la entrada de este proceso tiene su salida y esa salida se convertirá en la entrada del siguiente proceso y así sucesivamente ok regresando al punto de la calidad donde aseguramos la calidad de los procesos bien fácil la garantizamos o la aseguramos aquí en la cadena de suministro a ver chicos dudas hasta aquí alguna duda algún comentario muy bien muchísimas gracias miguel ok gracias jose si queda claro todo entonces como el agua cristalina de de la ciudad de méxico y el estado de méxico ya era metropolitana así de cristalina sí dime y gracias este es que en los procesos pues ahora sí que ya es bueno es la solicitud el pedido ahí están todos los actores pero ya en qué momento ya llega la automatización o sea ya diseñé mis proyectos mis procesos a lo mejor son 10 procesos los actores la información la documentación y ahora sí que llega hasta al fin o sea de inicio a fin claro nada más lo diseñé en un diagrama diagrama de flujo de datos y en una arquitectura y ya pero ya este o sea este proceso ya si quiero ya lo puedo desarrollar en un software no automatizar exacto pero ahí si es muy grande la empresa o nada más es una aplicación sencilla ahí están los procesos nada más es actualizar y bajas y cambios y en fin el resultado un resumen un reporte pero cuando es una empresa demasiado grande así ya con logística se va maquilar se va teñir o sea si es demasiado grande esos procesos se va este a llevar a laboratorio se va a teñir se va a hacer o sea ahora sí que un buen muchísimos procesos hay como automatizo o como llevo mis procesos en un en un diagrama de flujo nada más o en o en que son pues si son muchos procesos ok bueno aquí funciona de la misma manera puede ser una empresa muy grande con muchos procesos o puede ser pequeña o mediana con algunos cuantos procesos y otra que tenga muy poquitos procesos funciona de la misma manera ¿por qué? porque nosotros lo que debemos de hacer para eso existe esta herramienta que es el mapeo de procesos el mapeo de procesos no es hacer un diagrama de flujo nada más es entender qué entra aquí qué elementos entran valga la redundancia en la entrada del proceso porque esos elementos de entrada son los que detonan que inicie este proceso de aquí y obviamente a la hora que es como meterlos a la licuadora metes todos esos elementos el proceso es la licuadora se licúan todos y ¿qué te sale? te sale un resultado ¿cierto? sí 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 ok entonces ese resultado aquí lo tenemos ¿vale? y entonces aquí va a dar resultados finales para ese proceso pero va a dar resultados parciales ¿para quién? para el siguiente proceso ¿por qué? porque sigue el siguiente eslabón ¿qué quiere decir con eso? o sea la parte de la automatización va a aplicar si nosotros consideramos que lo necesitamos déjame serte muy sincero hay empresas que son de tamaño de 400 500 personas que he conocido que no tienen extremadamente tanta tecnología y se han basado más en cosas más sencillas como lo que te menciono yo lo que siempre les digo siempre ubiquen qué es lo que entra ahora sí conozcan bien su proceso son los dueños del proceso conozcan qué elementos interactúan con su proceso a la entrada y a la salida conozcan quién está al inicio con ustedes y quién está al final ¿por qué? porque el conocer toda esa parte me ayuda a entender hasta dónde es el nivel de tecnología y de automatización que probablemente yo requiera si es algo muy sencillo a lo mejor yo fabrico vamos a ponerlo así unas cuantas mesas tengo una serie al final de cuentas de procesos pero no demanda tanta tecnología pero si yo sé que yo el volumen de esas mesas ya es mayúsculo y yo tengo mesas ejecutivas mesas para comedor mesas completamente metálicas a lo mejor hasta para penales para restaurantes para hospitales y eso ya se diversifica entonces ahí es donde yo voy a evaluar en base a los resultados decir ¿sabes qué? yo necesito esto porque me tardo por ejemplo mucho tiempo en procesar una orden por ejemplo de producción entonces yo puedo meter un SAP por ejemplo y ahí puedo meter toda la información o puedo meter un ERP y que me calcule haga la explosión de materiales y que me haga la programación yo mismo voy determinando esa parte pero todo eso debe de salir necesariamente de lo que yo conozco bien de mi propio proceso porque si yo te digo a ti sabes que tú necesitas un ERP y a lo mejor realmente no necesitas nada vas a decir pues este nada más me vino a sacar el dinero no sé si ya me expliqué ah ok sí 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 ya ya este si para qué me adelanto a automatizar si aparte es costoso exacto y no este si lo no tengo claro bien este de dónde salió esta salida por ejemplo esta salida como llegó como se procesó y para qué me adelanto a la automatización si no he definido bien mis métricas sí ah ok entonces qué herramienta qué herramienta nos recomienda para el mapeo de procesos pues como tal puede ser por ejemplo un CIPOC un CIPOC que es un supplier input process output este customer ah ok que al final cuentas es el es el mismo mapeo pero lo único que hace precisamente es que identifica en cada en cada etapa del proceso va identificando todas mis entradas de manera muy clara me identifica en el proceso todo el diagrama de flujo bien con sus elementos de control y a la salida me dice exactamente qué es cuáles son mis resultantes como producto o como algo tangible y hasta como mediciones y entonces dices ahora sí ya tengo todo el mapa precisamente por eso es mapeo tengo todo el mapa de mi proceso ya sé lo que siempre debo de contar para que yo pueda iniciar mi proceso necesariamente necesito que existan estos elementos si no nunca voy a poder arrancar meto todo a mi licuadora siguiendo la metodología o los pasos para hacer una salsa por ejemplo y una vez que haya licuado pum vale ahora sí vámonos a hacer este vamos a vaciarlo en su salsera y ahí tengo mis resultantes tengo mi salsera con mi salsa y ahí tengo ciertas mediciones que salieron de este propio proceso porque esa información probablemente le va a servir al otro proceso a lo mejor no todos pero algunos de esos elementos servirán como elementos de entrada para el siguiente proceso ok sí 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 ahora sí ya quedó más claro sí muchísimas gracias no 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 al contrario estamos para servirles para mí lo importante es que ustedes se lleven la mayor cantidad de información todo este tipo de elementos lo vamos a ir viendo de manera muy clara y a mí algo que me importa es que ustedes saquen la mayor cantidad de dudas e incluso hasta de comentarios ¿por qué? porque eso es lo que volvemos a lo que les decía eso es lo que nutre este tipo de dinámicas este tipo de cursos de webinars porque esos son los que aportan la información necesariamente para que ustedes tengan todos los elementos más claros y lo puedan aplicar de una manera adecuada ¿se quedó entonces claro? sí muchas gracias perfecto de nada ya muy bien más claro perfecto bueno entonces finalmente el otro factor importante que fortalece y da sentido a las organizaciones es el management empresarial oye pero es importante la competitividad y la productividad y los costos sí es muy importante oye pero la calidad es otro fundamento importante de esto y la cadena de suministros también lo son pero ¿qué creen? la gestión también lo es ¿por qué? vamos a ver entonces qué es esta parte del management empresarial el management empresarial es la es la que ayuda a buscar la actuación conjunta y eficaz de todos los miembros de una empresa para lograr las metas y objetivos de la organización reemplazando el antiguo concepto de liderazgo por el de responsabilidad grupal ¿qué quiere decir? el management empresarial quita esa parte del famoso liderazgo donde tenemos siempre alguien que está al frente del bar y ese que nos va llevando ya no funciona así nos dicen ahora se quita al líder como tal y ese líder no deja de serlo pero nos dice ¿saben qué equipo? ustedes no vienen detrás de mí ¿dónde van a ir? van a ir a mi lado y todos vamos hacia el mismo punto pero ¿qué creen? a la hora que vamos avanzando nos vamos a ir encontrando muchos elementos que tenemos que ir agarrando yo no como líder ya lo voy a agarrar todo y después empiezo a repartir así como vamos avanzando vamos diciendo viene Rubí a mi lado Rubí ¿sabes qué? agarramos este elemento y una vez este va a ser tu responsabilidad José este elemento lo vamos a agarrar y este va a ser tu responsabilidad y así sucesivamente con cada uno de nosotros ¿por qué? porque lo que se busca en el management es que todos asumamos una responsabilidad de una manera equitativa y realmente si nos hagamos responsables por los resultados que a nosotros nos concieren y no solamente decir no salió esto porque el condenado líder nada más no nos dio lo que nos había dicho no nos supo guiar y pues todos salimos como decía mi mamá antes ¿no? con las velas quebradas ¿no? no funciona así este nuevo concepto funciona de esta manera hay algo que es muy importante y está definido dentro del propio sistema de producción Toyota a todas las organizaciones nos puede pasar algún tipo de situación cualquiera todos estamos expuestos a los problemas y a los riesgos y en algún momento podemos tener problemas muy grandes problemas medianos y problemas pequeños lo importante es cómo podemos realmente afrontarlos ¿por qué? porque aquí hay algo que es muy importante Toyota hace ya algunos años en la época de los noventas que ya se había posicionado del mercado a nivel mundial y estaba compitiendo ya a la par con el Big Tree en Estados Unidos por Chrysler y General Motors se dio cuenta que iba para arriba y en algún momento empezó a caer en ventas entonces empezaron agarraron como son japonesitos agarraron se fueron directamente a la planta empezaron a ver y dijeron pues todo está bien todo está en orden no hay ningún problema vemos que la gente está trabajando ¿por qué tenemos tan malos resultados? no se explicaban qué era lo que pasaba sugirieron hacer una serie de encuestas con todo el personal ojo no de Japón fue a nivel mundial o sea este problema se dieron cuenta que no caía solamente en Japón caía en las plantas de Estados Unidos en las de Reino Unido en la planta de India y así sucesivamente entonces empezaron a hacer encuestas con todo el personal y la conclusión la dieron aquí crearon esta matriz lo que ellos dijeron es que había dos elementos que afectaban enormemente el desempeño de las personas y que eso incidía también en los resultados de Toyota como tal ¿qué era lo que pasaba? decían que había gente que que se sentía motivada como tal para poder hacer mejoras y afrontar los problemas y los retos que Toyota conllevaba al final de cuentas pero también se dieron cuenta que había personal que tenía detalles con la capacitación se dieron cuenta que había personal muy motivado pero con poca capacitación no eran muy técnicos y viceversa había gente muy técnica pero se dieron cuenta que era gente que no estaba tan motivada entonces lo que hicieron fue ver dónde caía el grueso de la gente en cada uno de estos cuadrantes que tenemos aquí o de estos segmentos es lo que veían ellos decían que ya en la conclusión de esto decían que la zona D decía que se requería hacer un mayor esfuerzo para crear un lugar de trabajo más vibrante y animado y para mejorar la calidad del conocimiento y las habilidades entonces dijeron si nosotros no vamos avanzando por etapas a ir avanzando a la zona C a la zona B hasta la zona A que es la tierra prometida donde todo se da en un ambiente desafiante donde todos operamos pero también nos sentimos reconocidos y motivados dijeron si no avanzamos y empezamos a poner manos a la obra para ir moviendo a la gente de estas zonas hasta acá vamos a perder el mercado lo que eso les llevó aproximadamente 12 años crear eso ¿por qué? porque cuando lo lograron ¿qué pasó a nivel mundial? pues se convirtió Toyota en el mayor consorcio o el mayor fabricante de producción de autos en el mundo y eso es el mercado más grande hasta la actualidad Toyota es la mayor empresa automotriz en el mundo por eso tenían estos problemas y esto viene muy relacionado precisamente a la parte del management empresarial es de si yo estoy motivado como líder yo tengo que buscar que todos se motiven y si yo estoy enfocado en aceptar los nuevos retos de la empresa tengo que hacer que todos asuman esos mismos retos pero con esa misma responsabilidad eso era lo que buscaba Toyota por eso es importante que todos debemos de comprometernos y trabajar con responsabilidad y asumirla todos los días porque hay una parte del pastel que a todos nos pertenece y nadie más debe de cargar por ella al final de cuentas la parte del pastel que a mí me toca es la parte que yo debo de aceptar trabajar y mejorar bueno ¿cómo hacemos que se dé semanas empresarial? pues a través de algo que es muy importante ustedes a lo mejor lo conocen la visión la misión los valores los objetivos las metas y las estrategias ¿qué quiere decir? que entonces esto nos lleva al semanas empresarial nos lleva a un proceso de una dinámica de fodas pero también de planeación estratégica ¿qué quiere decir? que entonces todo eso debe de quedar asentado en un plan de negocios a través de una planeación estratégica para que se pueda dar de una manera adecuada no importa si es pequeña o es grande la empresa no importa al final de cuentas las dinámicas funcionan de la misma manera chicos entonces finalmente aceptemos que la competitividad está íntimamente relacionada con aspectos técnicos de gestión de recursos humanos y que se puede realizar en cualquier empresa de cualquier ramo o gira y el mejor ejemplo lo tenemos aquí finalmente para cerrar esto vamos a ver un video es muy cortito para que podamos este ver este este pequeño video permítame un momento por favor a ver se ve la pantalla se ve la pantalla perdón si si se ve ok gracias se escucha verdad un coche de revolución se abre una puerta automáticamente perdón si se escucha nada más para asegurarme si gracias muy amable un coche de revolución se abre una puerta automáticamente y un servicio cortés muchas gracias adelante por favor los taxis de Japón están muy bien considerados por la calidad de sus servicios en los últimos años los taxis han facilitado su servicio a los turistas extranjeros que visitan Japón cada vez hay más taxistas que hablan inglés y también hay iniciativas para instalar sistemas que permitan la comunicación en varios idiomas para apoyar de los turistas que que Parece que ya no se escucha. ¿Escuchan todos? Es lo que apuntan a la seguridad y la comodidad que ofrecen los taxis. ¿Se escuchan? Los taxis aparecieron en Japón en 1912. Y para las Olimpiadas de 1964, todos tenían puertas automáticas. En los años 70 se creó un sistema de registro para los taxistas y se establecieron unas normas para promover la calidad de los servicios y una conducción segura. En los últimos años se han incorporado taxis con diseño universal que tienen el techo alto para los usuarios en silla de ruedas. E incluso hay taxis con conductores que están entrenados para atender a futuras madres en caso de emergencia. Se ofrecen varios servicios para satisfacer mejor las necesidades diarias de los clientes. Si bien muchos taxistas son hombres, cada vez hay más mujeres que se sienten atraídas por este sector. Haruka Mesuda lleva dos años en la empresa. Tras graduarse en la universidad, dice que quería trabajar ayudando a la gente y eligió este camino. Se puede decir que la labor del taxista es ayudar a las personas que lo necesitan. Todo tipo de gente me da las gracias y creo que eso es lo que hace que este trabajo sea atractivo. Al principio dice que no conocía bien las calles y que algunos clientes se negaban a subir en su taxi. Más tarde miraba el mapa para ver dónde estaba el sitio. Luego pensaba cuál era la mejor ruta para poder ir allí por si otro cliente me pedía ir a mi porudar. Los errores se subsanan trabajando más duro. Ella está mejorando cada día como conductora profesional. Dice que sus clientas valoran el servicio cortés que les brinda. Algunas clientas dicen que se sienten más cómodas si van con una taxista. Creo que si aumenta el número de mujeres al volante, habrá más gente que quiera tomar un taxi. Yo quiero cambiar la industria del taxi de esa manera. Ese es mi sueño. Tras la seguridad, fiabilidad y comodidad, se encuentran la atención al detalle y un gran sentido de la conciencia. Los profesionales de la hospitalidad le están esperando. Muy bien, pues eso es lo que pudiéramos mostrar también como competitividad. Creo que es un ejemplo muy claro que no necesariamente tiene que hablar de procesos. Los tiene evidentemente porque es una empresa, pero vean que esto aplica para cualquier segmento, cualquier giro empresarial. ¿Alguien tiene alguna última duda, algún comentario? Por mi parte es todo. No sé si alguien tenga algún comentario antes de cerrar la sesión. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, bueno, pues nada más vamos a hacer unos pequeños anuncios de nuestros próximos eventos que tendremos en este mes de junio. Bueno, bueno, en este mes de junio estamos llevando a cabo el mes de las empresas competitivas. Es un tema bastante importante por lo que hemos estado tocando. Y bueno, parte también de todo esto pues es invitarlos a nuestros cursos que tenemos, a nuestros entrenamientos que tenemos durante todo este mes. El primero de ellos es inglés para negocios, el inicio es el 11 de junio, será los sábados de 9 a 12 y es en un total de 20 horas. El siguiente curso es el de gestión de la seguridad de la cadena de suministro. Este tiene una duración de 8 horas. Tenemos el taller de compliance legal para negocios, que es de 4 horas, que se impartirá el sábado 25 de junio, con algunos puntos importantes de qué figura legal considero para mi negocio, por qué son importantes los contratos y la importancia de la propiedad intelectual. El siguiente curso que tenemos es el de aspectos fiscales de comercio exterior, es de 4 horas, para celebrarse el sábado 18 de junio, de 9 a 13 horas. Tenemos también el curso de management empresarial, con una duración de 8 horas, los días 28 y 30 de junio, así como el 2 de julio. Veremos temas importantes como benchmarking y la parte de liderazgo empresarial y seguiremos con estas dinámicas también en el mes de julio. Esto es lo que tenemos nosotros ahorita como capacitaciones para el mes de junio, para este mes. Y finalmente, hacerles una cordial invitación para un excelente programa de estadía de negocios en Houston, Texas, los días 23 y 24 de junio. Tendremos actividades de visita al puerto de Houston, visita a empresas y participaremos en un foro de negocios en la Universidad de Houston. Es importante y es un programa interesante este porque nos va a permitir hablar de temas de negocios con expertos en Estados Unidos, que están enfocados mucho en estas materias. Creo que va a ser algo muy interesante. De verdad, les hago la cordial invitación para que se animen a inscribirse a todos estos programas, a los que ustedes gusten. Cualquier informe lo pueden hacer a través de la señorita Fabi, a través de la señorita Eli, a través de su servidor, para que podamos atenderlos. Estamos para servirles y bueno, pues esta es la parte final de esto. Les quiero agradecer de antemano su tiempo, su paciencia. Agradezco de verdad mucho su atención y pues de mi parte es todo. No sé si alguien tenga algún comentario. No tenemos preguntas en el chat. Tenemos comentario que todo muy bien, muy buena información. Entonces, agradecemos mucho la participación. Igual también comentan excelente ponencia. Queremos agradecer la impartición de este webinar al ingeniero Osvaldo, que ahora también ya forma parte del equipo de Comcesur en la dirección operativa. También queremos agradecer la asistencia de todos nuestros participantes, que pudieron obtener la información de gran valor para sus organizaciones. Y los invitamos a seguir pendientes de nuestras actividades a través de nuestras redes sociales y también a través de algunos correos. Entonces, muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos ustedes. Si alguien gusta el video, porque mil disculpas, creo que hubo una fracción del video que ya no se pudo escuchar. Si alguien lo gusta tener, con toda confianza se los compartimos. Muchas gracias. Cuídense mucho y que tengan una excelente tarde. Gracias nuevamente. Buena tarde. Gracias.